El programa está a punto de terminar. Y no queremos dejaros, por supuesto, sin una despedida. ¿Qué te parece con una de nuestras canciones? Por ejemplo, Vístete a la moda. Vístete a la moda, ¿cómo se lleva ahora? Convida a tus amigos y pon el tocadiscos. Y a bailar, y a bailar, porque a la moda debes estar. Diviértete, diviértete, y a la moda tú vístete. Faldas de colores, pulseras a montones y zapatos rojos sin tacón. Pantalón de cuero, lleva corto el pelo y cazadoras verdes de aviador. Vístete a la moda, ¿cómo se lleva ahora? Convida a tus amigos y pon el tocadiscos. Y a bailar, y a bailar, porque a la moda debes estar. Diviértete, diviértete, y a la moda tú vístete. Vístete a la moda, ¿cómo se lleva ahora? Convida a tus amigos y pon el tocadiscos. Vístete a bailar, y a bailar, porque a la moda debes estar. Diviértete, diviértete, y a la moda tú vístete. Vístete a la moda, ponte unos pendientes y un lunar. Ponte las antenas sobre tu cabeza, date media vuelta y muévelas. Vístete a la moda, ¿cómo se lleva ahora? Convida a tus amigos y pon el tocadiscos. Vístete a bailar, y a bailar, porque a la moda debes estar. Diviértete, diviértete, y a la moda tú vístete. Vístete a la moda, vístete a la moda. 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 Vístete.